Hoy inicio un recorrido por cinco estados, la verdad es que va a ser un acto por estado. Vamos a Tlaxcala, a San Pablo del Monte. Aprovecho para informar que el gobernador que estableció el que no debía haber deuda en Tlaxcala fue Antonio Álvarez Lima, ahora director del Canal 11, del Politécnico. Y todos los gobernadores que han cumplido con ese ordenamiento y Tlaxcala es el estado que no tiene deuda, porque está definido en la ley, en la Constitución. Vamos a estar también en Hidalgo, en Tenango de Doria, que es también una comunidad indígena. Vamos a Puebla, Pahuatlán, también comunidad indígena. Vamos a Chicontepec, Veracruz, perdón, Huayacocotla. Huaya, Chicontepec es del otro lado, es el balcón de la Huasteca. Vamos a Huayacocotla y terminamos en Texcoco el domingo, ese es el recorrido. Estamos visitando las comunidades de los pueblos originarios, las zonas más marginadas, pobres, abandonadas del país.